Gracias compañeros en estudios, así es, me acompaña don Rafael Alegría, eres el coordinador de Villa Campesina. Y es que preocupados se encuentran quienes se dedican a la agricultura en el territorio nacional, pese a que a estas alturas ya deberían estarse preparando para la siembra de primera, sin embargo, la situación es otra. Mencionan ustedes de que les habían prometido apoyo a las autoridades, bueno, sin embargo, esto no ha sido posible, don Rafael. Mire, es exactamente como usted dice, desde diciembre del 2019 y todos estos meses, sería de recolectar la cosecha, maíz, arroz, frijoles, pero no hay producción de maíz y de frijoles, algo de arroz, que tienen problemas inclusive para venderlo, según estaba escuchando denuncias de productores de arroz, ¿verdad? Y no hay ninguna esperanza de poder tener recursos financieros para preparar las tierras para lo que sería el cultivo de primera, o sea, mayo, junio o algo por el estilo. O sea, ya casi nadie habla de sembrar y cultivar por la situación que se está viviendo, abandono total, ¿verdad? Sorprendido que dicen que con este programa de desarrollo agrícola han beneficiado 5 mil productores agrícolas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Mire, se maneja mucha mentira en esta cuestión, así es que el abandono sigue siendo total en el sector agrícola. Ahora, don Rafael, sabemos que aquí vienen muchos agricultores, campesinos que se dedican a esto y una de las quejas constantes es esa, mencionaban de que les habían prometido ciertos bonos para poder regar y todo eso, pero sin embargo no tiene... No hay nada, absolutamente no hay nada de eso, ¿verdad? Y nosotros presentamos el 6 de febrero al 25 diputados de las diferentes bancadas del Congreso Nacional un proyecto de ley de emergencia, precisamente para reestructurar todo, reactivar todo en el sector agrícola, ¿verdad? Que se resuelva la mora agraria, la mora crediticia, que podamos reorientar las instituciones, crear un Consejo Nacional de la Producción con todos los productores y las instituciones, cómo instalar sistemas de riego, ¿verdad? Cosechadoras masivas y todo, pero fíjese que tampoco, ni el Ejecutivo ni el Legislativo parece preocuparse por estos graves problemas que atraviesa el agro hondureño. Ahora, ¿qué va a pasar? Usted menciona, no hay esperanza de tener las siembras de primera o que vayan a ser como en años anteriores. ¿Qué va a pasar si no se está sembrando? ¿Cómo va a pasar la situación de los alimentos? Es que es clarísimo, lo que va a aumentar es la pobreza, ¿verdad? La desigualdad, la miseria en el campo. La gente va a continuar yéndose, ¿verdad? No sé si de manera pública y masiva, pero la gente se continúa yendo del país porque no hay ninguna esperanza y muchos de esos jóvenes son jóvenes los que están yendo del país. O sea que la situación es sumamente preocupante y, como le reitero, no se ve ninguna posibilidad de mejorar las condiciones en el agro hondureño. Ahora, para concluir, ¿de cuánto es el porcentaje o cuánto ha sido la baja en cuanto a porcentaje en comparación a años anteriores en el tema de la siembra? Es que ha ido reduciéndose, ¿verdad? Mucho la cobertura de siembra. Aquí en algunos años llegamos a sembrar 600 mil, 700 mil manzanas de maíz. Ahora, tal vez 300 mil, pero lo que se pierde es hasta el 80%. O sea, por eso estamos importando absolutamente todo en cuanto a maíz, frijoles, arroz, lo seguimos importando. O sea que la situación en el agro sigue siendo extremadamente crítica. Muchísimas gracias. Don Rafael Alegría, coordinador de Vía Campesina, en referencia a la crisis que están atravesando los campesinos en el territorio nacional. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Principales.